...de pesos de una política de austeridad que va a venir para programas sociales y beneficio de la gente. Está ya analizado. ¿Cómo voy a financiar las tres líneas del metro que he propuesto? ¿Cómo vamos a financiar los mecanismos de desarrollo y reactivación del campo? Lo que la gente necesita es saber la verdad. Tener elementos de juicio que permita contar con los elementos para emitir libremente el voto. Y espero que otros medios de comunicación, que otras personalidades nos inviten a debatir. Yo estoy puesto a debatir en el tema que sea y en el formato que sea. Y me gusta que haya sido con tanta libertad, pero creo que nos hace falta aterrizar las cuestiones más puntualmente. Muy bien. De la misma manera, continuar debatiendo y no confundir la enjundia en el debate con la falta de respeto. De ninguna manera hay falta de respeto y mi respeto, Felipe. Así es. Denise, muchísimas gracias por este ejercicio. Comentarte que estoy a una mejor disposición de seguir debatiendo, encontrándonos. Vamos a invitarle a la ciudadanía que contraste nuestros currículums, nuestras propuestas. Y dos cosas rápidas. No voy a cobrar la tenencia vehicular a partir de enero del próximo año. No voy a cobrar el YETU a pequeños contribuyentes. Y voy a dar útiles escolares a todos los alumnos del Estado de México. Pero no le puede cobrar el YETU porque los pequeños contribuyentes están en los repecos, en el régimen de pequeños contribuyentes. Y el YETU es un impuesto de carácter federal. Mira, rápidamente, mira, aquí tengo... Bueno, yo creo que van a tener muchas oportunidades. Le doy aquí a Alejandro que conozca la figura jurídica del YETU, de pequeños contribuyentes, porque es facultad de los gobiernos estatales cobrarlo. El repeco. Echenle una revisita. Gracias a los tres y seguramente van a seguir repitiendo en otras partes. Claro que está muy bien. Vamos, muchísimas gracias. Vamos a una pausa. Regresamos.